Música Todo es, todo es, todo es ritmo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Música Ya voy a llegar, Funky Town Ya voy a llegar, Funky Town Y allí no me iré, Funky Town Y allí no me iré, Funky Town Música Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Música Quiero ir a un sitio estupendo en el sur Música Donde todo es música, energía, diversión y luz Música Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta el fin Música Todo es, todo es, todo es ritmo Música Ven a bailar Música Ven a bailar Música Ven a bailar Música Ya voy a llegar, Funky Town Ya voy a llegar, Funky Town Y allí no me iré, Funky Town Y allí no me iré, Funky Town Música Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien, Funky Town Recíbeme bien Música Gracias.